Bueno, hoy trascendió que antes de ser ejecutado, Juan Carlos Chávez dejó una carta escrita. Así es, Nara Rosa tiene exactamente qué decía esa carta. Adelante. No es extraño que Juan Carlos Chávez no se haya disculpado con la familia de Jimmy Rice. Y es que Chávez era un psicópata y los psicópatas no sienten remordimientos. Esta es su carta, la que van a ver a continuación, su carta de despedida. Esta es la carta de despedida de Juan Carlos Chávez, escrita con su puño y letra horas antes de su ejecución. En la misma, el convicto del secuestro, violación y asesinato del niño Jimmy Rice escribe. Dudo que haya algo que pueda decir para satisfacer a todo el mundo, menos a aquellos que ven en mí, nada más que a alguien que se merece un castigo. Por eso ninguna palabra ni ningún hombre me quitará la paz hoy, porque sé en mi corazón que Jesucristo y la ley del Espíritu de la vida me liberan del pecado y de la muerte. Pero para el padre de Jimmy Rice, el hombre que esperó dos décadas para que se llevara a cabo la ejecución del asesino de su hijo, aquí en la tierra su muerte era el único sinónimo de justicia. No maten al niño. El hombre que confía en las promesas de Dios es abandonado. Mi liberación sé que vendrá si no en esta vida, entonces en la muerte y en la vida venidera. Que este amor a toda prueba caiga sobre nosotros, sobre los que hoy le quitan la vida a este cuerpo y sobre los que en su ceguera o dolor desean mi muerte. Muchos fueron los que se opusieron a la ejecución de Chávez frente a la prisión. Su abogado presentó una apelación de última hora ante la Corte Suprema, pero todo fue en vano. Mucha gente no creía que Juan Carlos Chávez debía ser ejecutado por su horrible crimen, por violar y asesinar a mi hermano Jimmy Rice. Creo que ese sentimiento se nutre de debilidad, de no poder enfrentarse a la atrocidad de sus acciones y no poder encontrar un castigo comparable a su crimen, dijo el hermano de Jimmy. Finalmente a las 8 en punto de la noche, Juan Carlos Chávez fue ejecutado por inyección letal, su cuerpo amarrado a una camilla, cubierto por una sábana del cuello hasta los pies. Un cristal los separaba de la cabina de los testigos. En el mismo se reflejaban los rostros tristes y exhaustos del padre y el hermano de Jimmy, que no le quitaron un segundo los ojos de encima al asesino de 47 años, hasta las 8 y 17 minutos que un agente de la prisión lo declaró muerto. Chávez pidió que sus restos fueran incinerados y si nadie los reclama de Cuba, serán enterrados aquí en la Florida. Desde el Centro de Satélite, soy Nara Rosa, ahora regreso al estudio.